¡Esta fue un gran día! ¡Oh, papas fritas! ¿Qué? ¿No tocar? Pero quiero comerlas. ¡Esto es injusto! ¡Oh, las comeré todas! ¡Dame, dame! ¡Mmm, son tan buenas! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Esto no es bueno! ¿Dónde estamos? ¡Nos vemos increíbles! ¡Al desafío! ¡Veamos quién va primero! Ok, ganaste limpio y justo. ¡Adelante! ¡Qué emocionante! ¡Pizza! ¡Mi favorita! ¡Huele delicioso! ¡Guau, qué suerte! ¡También quiero algo bueno! ¡Hurra, pizza! ¡Pizza! ¡Debes esperar! ¡No hay problema! ¿Cómo voy a comer sin manos? ¡No es mi problema! Bueno, a empezar. ¡Juego estúpido! ¡Aquí vamos! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Esto se va a desordenar! ¡Casi! ¿Cómo vas por allá? ¡Calma! ¡Todo está bajo control! ¡Recuerda! ¡Sin manos! ¡Lo sé! ¡Si usas tu cerebro! ¡Bueno, será complicado! ¿Qué? ¡Segura! ¿Segura? ¡Adelante! ¡Justo aquí! ¡Tú lo pediste! ¡No pensé en eso! ¡Hecho! ¡Tengo tanta hambre! ¡Yo gané! ¡Tienes algo en tu cara! ¿Lo conseguí? ¿Lista para el próximo? ¡Uno, dos, tres! ¡Papas fritas! ¡No otra vez! ¿Este juego está arreglado? ¡Nana! Al menos esta vez no hay salsa. No hay prisa. Toma tu tiempo. Esto no es tan difícil. Bueno, adiós, dieta. Pero vale la pena. Esto no es una papa. ¿Es el juguete que viene con la comida? ¿Una mano? ¿Para qué crees que es? No sé. Presiona y mira. ¿Y para qué era? ¡Guau! ¿Alguien pidió una mano, amiga? ¡Abre! Dos manos son mejores que una. ¡Gracias! ¡Oh, qué dulce! Es más fácil que no tener manos. ¡Sigue así! ¡Oh! ¡Abre bien! ¡Como sea! ¡Oye! ¡No! ¡Son niñas! ¡Mala mano! ¡No! ¡Lo tengo! ¿No más papas? ¡Ya gané! ¡Soy muy buena en esto! ¡Bien por ti! ¡Vas primero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ramen! ¿Qué hay en mi plato? ¡Oh! ¡Picante! ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Ay no! ¡Esto no será bueno! ¡Ja! ¡Mira! ¡Dos manos! ¿Celosa? ¡Ajá! ¡Estos serán útiles! ¡Es tan fácil! ¡Oh! ¡Disfruto esto! ¡Son chiles! ¡No es tan malo! ¡Espero! ¡Tal vez sí! ¡Tomo uno! ¡Esto va a tardar! ¿Cuánto mide este fideo? ¡Delicioso! ¿Cómo vas? ¡Vaya! ¡Debo ir más rápido! ¿Quién quiere palillos? ¡Debo ganar! ¿Casi lista? ¡Este fideo nunca se acaba! ¡Y el chile! ¡Picante! ¡Mucho picante! Oye, ¿te ayudo? ¡Debo actuar! ¡Toma un poco de agua! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estuvo cerca! ¡Espera! ¿Gané de nuevo? ¡Pensé que era un desafío! ¡Admite que soy la mejor! ¡Fue impresionante! ¡Es mi momento! ¡Lo sé! ¡Alto! ¡Voy ganando! ¡Yo primero! ¡Un osito de goma gigante! ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡No quiero comerlo! ¡Pero lo haré! ¡Por favor que sea lo mismo! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Ositos de goma diminutos! ¡Son muchos! ¡Este desafío me odia! ¡Conocerás a tu oso creador! ¡Ya quiero comerme esto! ¡Aquí voy! ¡Oh, gomoso! ¡Esto es increíble! ¡Son ositos de goma! ¡Yo puedo! ¡Muy blando! ¡Esto va a tardar! ¡Oh! ¡Tal vez sí! ¡Sí! ¡Eso servirá! ¡Qué gran idea! ¡A la licuadora, ositos! ¿La enciendo? ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡No es tan difícil ahora! ¡A exhibir mi cinta negra! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Ja! ¡Otra victoria para... ¡Oh! ¡La última gota! ¡Ya! ¡Terminado! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Oh, dulce! ¡Dulce dinero! ¡Mmm! T МеняTime ¡No! juego. Después de ti. Ok, escogeré este. Tengo un buen presentimiento. Siete. Puedo hacer eso. ¡Qué suerte! Mejor empezar. Uno, dos, tres. Lo haría todo el día. Bien, tu turno. Ok. ¡Au! ¡Au! ¡Mi cara! Estallaré un poco más. Uy, cortes con papel. ¿Cómo abro esto? ¿Me ayudas? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Dime! No lo creo. No puede ser. No quieres saberlo. ¡Dime! ¡No! ¿La policía? ¡Alto ahí, señoritas! Alguien no sigue las reglas. Entrégalo. Llegaremos al fondo de esto. Nunca vi esto en mis años en la fuerza. Infinito. Que tenga un buen día. Me voy de aquí. ¿Puedo hacer eso? Será genial. Está bien. Me encanta esto. ¿Cuánto fue? ¿Lo hice? ¡Más pop-its! ¿Quién quiere dinero? ¡Sí! Estoy feliz. ¿Comerías tu comida favorita sin manos? Coméntanos, comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos como este.